Marjorie Naula, quien es técnica y representante del Ministerio de Turismo en El Cañar, indicó cuál es el rol de la cartera de Estado con respecto al acompañamiento y asesoría que realizan con cada uno de los gobiernos seccionales, con respecto a la reactivación turística. Como Ministerio de Turismo, nuestra competencia, como siempre, ha sido en apoyo a los GARs cantonales, quienes generen actividad en torno a lo que sería promoción, en torno a lo que sería difusión, a lo mejor de sus festividades y de sus actividades, concretamente en cada una de las localidades. Contamos con las plataformas virtuales de la institución, las redes sociales que nos permiten también difundir de gran manera cada una de las actividades que se vayan a realizar, siempre llamando y convocando a la ciudadanía y a los mismos organizadores que los eventos que se hagan se los realicen en consideración plena y absoluta de las medidas de bioseguridad vigentes, sabiendo que esta situación que nos envuelve ahora como país y como provincia concretamente, es necesario que se tome mucho cuidado con respecto a medidas de prevención. Estamos en una época muy difícil y la cultura prevalece, si bien es cierto prevalece, pero sin embargo la salud siempre será prioritaria. Sobre las actividades que algunos GATs cantonales tienen previsto realizar por el feriado de carnaval, Marjorie Naula indicó que muchos de ellos desarrollarán actividades de manera virtual. Esta pandemia ha golpeado fuerte a la población y ha golpeado de forma mayormente significativa al sector turístico, eso es indudable. El perjuicio que se ha generado sobre el sector turístico es único en la historia, quizá luego de haber sido una de las fortalezas del país en cuanto a ingresos, a réditos económicos, ha pasado a ser la que menos ingresos puede estar generando a este momento, justamente por las particularidades que concierne a la realización de la actividad turística. Debido a la pandemia, el sector turístico ha sido uno de los más afectados durante todo este tiempo, por lo que Naula mencionó la crisis por la que pasan muchas empresas turísticas en la provincia del Cañar. En este año se nos ha comunicado por parte de algunos municipios que ellos generarán actividad, concretamente en territorio, considerando la realidad local de cada uno de los municipios, de cada uno de los cantones, generarán actividades que no necesariamente tienen que ser actividades presenciales, pero que sin embargo cumplirían el objetivo de exponer estas manifestaciones culturales tan ricas y significativas en la provincia. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.